Continuamos con más temas del municipio y es que durante la sesión del Comité de Ciudades Hermanas de Cuernavaca, el regidor Pablo André Gordillo advirtió que es importante que vuelvan los extranjeros a las escuelas de español. Asimismo, sugirió a la administración entrante pues dar seguimiento a los intercambios escolares de educación pública y privada, esto pues con el fin de que grupos de estudiantes extranjeros vuelvan a las aulas morelenses. El regidor manifestó la urgencia que hay en el municipio de que extranjeros activen la economía de las escuelas de español, mismas que han tenido una baja considerable luego de que las embajadas activaran la alerta roja para Cuernavaca y advertir a los visitantes sobre la crisis en materia de seguridad por la que atravesó Cuernavaca. Agregó que en últimas fechas han tenido visitas guiadas con compatriotas quienes radican en otros países, esto con el fin de crear lazos de hermandad para incentivar a los turistas para que visiten la ciudad de la eterna primavera. Algo principal es rescatar a las escuelas de español, que a mí se me haría algo fundamental, porque la verdad han sido de los lugares más golpeados que hemos tenido. Al no venir estudiantes a tomar clases de español, era un desarrollo que tenía nuestro municipio que impactaba en varias ramas, desde que los chavos iban a divertirse a centros nocturnos, salían, compraban, iban a restaurantes. Entonces yo creo que es algo que se debe retomar y además esa percepción que se tenía a nivel internacional de que Cuernavaca, además de que es una ciudad hermosa, lo sigue siendo, se debe de rescatar.